¿Qué tal seguidores de Guardia Nocturna? Hola, soy Alberto Mariscal, los saludo con mucho gusto, nos encontramos en calles de la Colonia Jardines del Valle, en el municipio de Zapopan, precisamente sobre el cruce de Valle de Atemajac y servidor público. En este lugar una persona fue atropellada por el transporte público, es esta joven que se encuentra en el suelo y bueno, se acaba de llegar a la ayuda médica, sin embargo, pues algunos mencionan que esto ya tenía más de una hora de haber ocurrido y no llegaba ningún tipo de cuerpo de emergencia a este lugar. Tampoco hay presencia de las autoridades, y bueno, en estos momentos para México se disponen a brindar atención de primeros auxilios a esta persona con una edad aproximada a los 25 años, se trata de una mujer, está consciente, fue atropellada por esta unidad de la ruta C-135 y bueno, todo ocurre aquí sobre Avenida del Servidor Público y vaya a la Valle de Atemajac, en la Colonia Jardines del Valle, en el municipio de Zapopan. Más de una hora, según refieren aquí las personas para que llegue la ayuda médica, no hay presencia de las autoridades tampoco. Y bueno, en este lugar se encuentra el conductor responsable, quien manifiesta que simplemente no se percató esta persona que se encontraba atravesando el camino. Es una mujer con una edad aproximada a los 25 años de edad, se encuentra en estado regular de salud aparentemente, sin embargo, bueno, pues será el personal médico ahorita que nos informe cuál es su condición de salud. Se encuentra consciente, acaba de llegar una unidad, esta es una unidad privada, misma que arriba está este lugar, es solicitada porque así como les mencionaba, no venía ningún tipo de ayuda, pese a que habían hecho el reporte con más de una hora de anticipación y bueno, pues esta persona se encontraba aquí, está lloviendo y algunos buenos samaritanos se acercaron para colocarle la protección para que no se mojara y bueno, ya en estos momentos paramédicos se encuentran brindando la atención médica prudente a esta mujer con una edad aproximada a los 25 años. Repito la información, nos encontramos en la colonia Jardines del Valle en el municipio de Zapopan sobre el cruce de Valle de Atemajac y bueno, pues vemos las imágenes ya, los paramédicos quienes están prestando la atención de primeros auxilios a esta mujer y probablemente será trasladada hasta un puesto de socorro para su mejor valoración. Sí, me comentan, esto es Servidor Público y Valle de Atemajac en la colonia Jardines del Valle en el municipio de Zapopan. Una disculpa si no se escucha bien mi audio, tenemos problemas técnicos. Y bueno, esta persona será trasladada hasta un puesto de socorro para su mejor valoración. Les repito la ubicación, Servidor Público y Valle de Atemajac en la colonia Jardines del Valle en el municipio de Zapopan. Paramédicos ya están en el lugar atendiendo las lesiones de esta mujer y será probablemente trasladada hasta un puesto de socorro. La unidad responsable es esta que ven en las imágenes, una unidad de la ruta C-135. Y bueno, al parecer esta persona no se dio cuenta de la mujer que cruzaba y le pegó pues de una manera pues bastante importante y es que termina sobre el medio aquí en del camellón. Algunos vecinos se acercaron, estaba lloviendo, le brindaron protección, le pusieron ahí una manta térmica para que, para resguardarla un poco de clima, todo el día ha estado lloviendo. Me preguntan qué ruta fue, nuevamente vamos a ubicar, es esta ruta C-135 de mi movilidad. Servidor público y Valle de Atemajac, Colonia Jardines del Valle en el municipio de Zapopan. Estamos viendo las maniobras de los paramédicos quienes le colocan un collarín y seguramente será trasladada hasta un puesto de socorro para su mejor valoración. Esa es la información que hay hasta el momento. Agradezco el favor de su atención, mañana temprano encontrarás las imágenes, el resto de la información. Sabremos que, pues, estaremos pendientes a la salud de esta mujer y estaremos informando todo con lujo de detalle mañana temprano en nuestras redes sociales. Soy Alberto Mariscal, agradezco el favor de su atención, muy buenas noches.